...por el desempleo. Ana, la última pregunta ya. Brevísimas. Una, Endesa es una empresa española, porque su secretario de Estado para la Energía parece que tiene algunas dudas, según dijo en el Senado. Y dos, una, de carácter personal. Usted es, seguramente, de los ministros más asequibles en el Congreso, en el Senado, le paramos, habla constantemente, da entrevistas siempre que se las pedimos o casi siempre, y sin embargo aparece entre los tres ministros más desconocidos del Gobierno. ¿Por qué? Esto último, no lo sé, yo llevo muchos años en política, pero es verdad que en política nacional llevo solamente el tiempo que llevo aquí en el Gobierno, ¿no? He estado prácticamente 17 años en política activa en mi tierra, en la comunidad autónoma de Canarias, pero yo creo que eso tampoco debe ser un motivo de gran preocupación, no ser tan conocido. Yo creo que lo importante en política es intentar acertar, lo cual no es difícil en tiempos como los actuales. En relación a la primera pregunta, Endesa es una empresa que es una empresa española, es una empresa sumamente importante, es una empresa de referencia en el sector energético, y eso no quiere decir que eso sea incompatible con el hecho de que la mayoría del accionariado sea una empresa italiana. La interlocución del Gobierno General y particularmente del Ministerio de Industria es una interlocución muy fluida, lo cual no quiere decir que estemos al 100% de acuerdo en el 100% de las cosas. De hecho, hay cuestiones en las que Endesa defiende su legítimo interés particular que no coincide con el interés... Ministro, le reclaman y yo no le puedo dejar salir sin que me...